Estamos llegando aquí en Lunapapa, aquí están llegando los artistas. Ya Macano acaba de llegar, está con la gente aquí que va delante del recibimiento. Ahí va entrando. Ahí va bajando Dempra. Ahí va el Ilohar. Con los fanáticos. Y Yosemita, ahí va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amigo fue Panamá ahora. Ah, mira, qué bueno. Exacto. De Holanda acá, fuera a Panamá. ¿También? Fanáticos Panamá. Aquí estamos en el camerino. Ya son pasadas las 9, todo el mundo está a punto de salir al escenario. Están tomando café porque hace demasiado frío aquí y bueno, también tengo un poquito de nervio. Supe valorarte cuando vivías conmigo. El show empezando. Y ahí te aparece. Estamos minutos antes de entrar al escenario. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Cómo está el cuerpo en este momento? Bueno, el cuerpo preparándome, tomando bastante agua. Ahora voy a cerrarme mi cuartito, hacer un poquito de calisteria para calentar el cuerpo. Y primero le toca a Eddie, luego me toca a mí. Luego Macamé me invita a participar en su show. Y después invito a nuevo a Eddie. Verán cómo va a quedar el show. Bien, bien, bien divertido. Bien, bien divertido. 3, 2, 1. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17. Más fuerte respira, vayadí la muerte, quiero ser querido amor, a sabor, 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 a sabor. Oye, escucha lo que dicen las pastorías. Más fuerte respira, vayadí la muerte, quiero ser querido amor, a sabor, 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 a sabor. Más fuerte respira, vayadí la muerte, quiero ser querido amor, a sabor, 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 ¡Gracias! 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 Haciendo historia a Panamá Music Panamá son un bombón Super, super público argentino Ustedes vieron las imágenes ¡Excelente! ¡Muy contentos! ¡Miren! ¡Que son pasores! Tienen que celebrarnos ¡Mira! ¡En realidad sí! ¡Queremos celebrar! ¡Quilmes! ¡Quilmes! ¡Ey! ¡Una bulla, muchachos! ¿Lo apagaste? ¡Ay, te lo paro! Madison Square Garden es lo que sigue ¡Yo primero! ¡Yo te escuche! ¡Yo te escuche! ¡Desde Panamá pa'l mundo! ¡Así mismo!